Bueno, el mejor consejo para mí es hacer lo que realmente te gusta y luego pues nada, el trabajar siempre con algo que te guste y disfrutar con lo que haces. A veces hay alguna cosa que me proponen que no me gusta, pues ya digo que no, ¿no? Porque entonces para pasarlo mal, para no disfrutar. Estuve con dos emprendedores de éxito, ¿vale? Los dos han vendido las compañías. Dentro del ámbito español los dos están considerados como emprendedores de éxito y los dos, cuando les preguntabas, oye, ¿de qué harías distinto o qué cambiarías? Los dos me dijeron la misma respuesta y fue en el mismo mes, ¿no? Y era que hubieran disfrutado más del camino. Es decir, que pasaron cosas muy chulas en su compañía hasta poder vender, pero en el momento lo vivieron mal, ¿no? Lo sufrieron y es como, bueno, quizá lo disfrutaría un poquito más. Never problems, always solutions. Nunca hay problemas, siempre soluciones. Con lo cual, no hay que agobiarse. Cuando llegue el problema, porque a veces hay gente que me dice, pero esto no, no es posible. Digo, no, vamos a intentarlo. Cuando realmente veamos que no es posible, vale. Entonces, nunca problemas, siempre soluciones. Hablar con la gente y aprender de todo el mundo y yo, en este sentido, procuro aprender. Yo siempre digo que soy ecléctico, ¿no? Ecléctico es aprender de todo el mundo, aprender de mis alumnos, las cosas que me dicen. Por ejemplo, cuando me llegan las encuestas del curso, me las miro, me dan caña, no me dan caña, tal. Pero bueno, siempre me va muy bien porque digo, pues es verdad, pues mira, este se mete con esto que yo he dicho, con esto que yo hago y tal. Pues es verdad y procuro mejorar, ¿no? Y por tanto, creo que esto es lo que te facilita el ir a más y el mejorar como persona. Ganar está bien, perder no tanto, pero lo más importante es aguantar. De que hay que aguantar, ¿no? De que aunque los resultados no los estés viendo más al corto plazo de lo que tú querrías, hay que aguantar y hay que seguir remando. Bueno, yo le consejo y te digo que cuando pienses en el dinero, que pienses más en lo que tú sacas.